Solamente marca, pero no presiona. Mira dónde, tiene que regresar Centeno a tomar ahora la aposta de la conducción. Muy buena. Parece que sí. Es para Winston. ¡Es para Winston! ¡Gol! ¡Centeno la metió! ¡La va a no guardar en una pelota que parece equivocante Winston. Después demuestra que termina por cuidarla bastante bien. El disparo de Centeno no tiene ningún pretexto. Va para adentro. Gana Costa Rica ahora 2 por 1. La preocupación, la amarró mucho el que le pega a mí. Ni siquiera la sede de Parco. El fiel es el jugador salvadoreño, el hombre que rechaza. Es Pacheco. No, no, no. Si es el centro. Aquí no. Aquí es Murgas. Aquí es Sánchez. Se queda. Y es el centro. Y es parte del hombre. La toca de carambola. La toca de carambola. No, no. Quiere meterla en él. Sí. Mire, ahí se le fue. Y la deja fermida por accidente. Ahora el tiro de Centeno no tiene desperdicio. Notable. Notable, notable. Dos a uno. ¿En qué momento del partido? Porque ya vamos a la pausa y regresamos. Gana Costa Rica. Dos por uno al salvador. ¡Gol! 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 ¡Gol!